¿Muty? ¿Sí, Kent? Necesito conversar con usted. Ah, ¿no ves que estoy ocupada, Kent? Estoy buscando un cheque que tu papá dice que no dejó. Porque tengo que hacer una pregunta y tiene que estar ahora. ¿Pero qué te ocurre? ¡Kent! ¡Oh, Dios! Acabo de encontrarme con Ignacio Meyer. Ah, ¿y qué tiene de raro eso? Lo que tiene de raro, Muti, es el lugar donde lo encontré. ¿Y dónde lo encontraste? A ver. Lo encontré en la fuente. En el bosque de Alerza. Muti. Yo necesito que usted sea sincera conmigo. Necesito saber si Ignacio Meyer fue el hombre del cual usted estuvo enamorada. ¡Aquí en mi ventana, de la llosa del amor, llenando de ternura, esta tierra bajo el sol. Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar, amándola en el bosque y bañándola en el mar. Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. No. ¡Ahhh! Oro Verde Preferiría no hablar de eso, Antonia Pero Muti fue algo que pasó hace mucho tiempo Pero igual No quiero hablar de eso, hija, ¿entiendes? Para mí es muy importante saber la verdad, Muti Yo necesito que tú me respondas y que seas sincera conmigo ¿Fue Ignacio Meyer el hombre del que estuviste enamorada, sí o no? Elga, la maestra de cocina te necesita para preguntarte algo Sí, Mariano, voy a inmediatamente, sabes, te voy a pedir que te quedes en el mesón Porque voy a tener que dar algo Capitán ¿Cómo está, Capitán? Don Ignacio Qué gusto de verlo Volvió ¿Piensa quedarse un tiempo por acá? Bueno, así parece, ganas no me faltan ¿Y qué pasó con el aventurero, Don Ignacio? Sigo siendo el mismo, Capitán, solo que ahora un poquito más nostálgico ¿Don Ignacio Meyer, nostálgico? Siento nostalgia de esta tierra De esta tierra nomás, Don Ignacio Y el corazón Ay, Capitán, usted es una de las pocas personas que me conoce muy bien, ¿ah? Pero si tantas veces lo llevé a pasear a usted y a la señora Sí, 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 Capitán, sí Exactamente, ¿cuántas veces no recorrí el lago en el vapor caburga con la jelga? Bueno, esos fueron los días más felices de mi vida ¿En serio, Don Ignacio? Por eso es que volví, pues, Capitán Entonces la leyenda de la fuente se está cumpliendo No, 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 la jelga ya tiene su vida hecha No tengo ninguna posibilidad con ella Pero, Don Ignacio, ¿quiere que le diga una cosa? Claro Desde que usted se fue, la señora jelga nunca más volvió a ser la misma Mayor razón, entonces, para creer en la fuente ¿Cómo sabe si en algún momento de su vida vuelven a encontrarse para no separarse jamás? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué cosa más entretenida, me encantó! ¡Ay! Estoy mareada, no me siento bien ¿Te sientes mal? Ay, si, a ver, eso es divertente, hemos hecho cosas mucho peores en la vida No se preocupe, yo la puedo llevar Creo que me voy a desmaliar ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué salvaje, tranquilo! Sería bueno llevarla a la casa, ¿eh? Yo la puedo llevar, Vitor Ay, en serio, gracias Sí, me voy a cambiar de ropa y la llevo ¡Venga, la pasión! ¡Venga, amor! ¡Eres tan salvaje! ¿Y tu novia, Agustín? Salió, tío ¿Algún disgusto o otra pelea con ella? No, lo que pasa es que ella es un poco inquieta ¿Y cuándo piensas casarte con Bernadita? La verdad es que no lo tenemos muy claro todavía, tío ¿No lo tienes claro o no quieres hacerlo? Eh, ah, hablar de matrimonio es un tema que a mí me complica, sobre todo a mi edad No es fácil tomar una decisión así Agustín, ¿te puedo hacer una pregunta de hombre a hombre? Sí, claro Nunca te has fijado en Natalia como mujer ¿En Natalia? Pues sí, hombre, es una mujer brillante, bonita, y hasta donde yo sé, sin compromisos, ¿o no? Por suerte para mí, ella está absolutamente consagrada a la empresa ¿Nunca te has fijado en ella como mujer? Tío, yo la prefiero a mi lado, pero en la oficina Sin ella absolutamente nada funcionaría ¿Y si ella se enamora y se casa? En ese caso, que se vaya olvidando de su carrera en las empresas mayas Yo que tú lo pensaría, Agustín Sí, Natalia es una mujer que haría feliz a cualquier hombre Incluso a un viejo como yo Con todo lo que está pasando aquí, pues jefe, los únicos perjudicados somos nosotros nomás, poñol ¿Perjudicados? ¿Ustedes no son más patudos porque no se levantan más temprano? Usted nos prometió que íbamos a estar listos antes de dos meses Han pasado tres semanas, tres, y todavía no pasan años Sí, pero eso no depende de mí, pues juvenal Además nos está pagando menos que en cualquier faena, poñol ¿Ustedes aceptaron lo que le ofrecí, sí o no? Mire, señor Guzmán Queremos que nos pague las tres semanas que nos ha tenido aquí parando el dedo Y nos vamos Claro, para que no nos vamos, poñol Bueno, ¿se volvieron locos ustedes? Lo que pasa es que aquí estamos perdiendo como en la guerra, poñol Para que sepa que en Montaña nos dijo que en Villarrica hay una faena nueva Que están necesitando gente y están pagando el doble para que se vean Ah, sí, ah, tranquilícese, tranquilícese Porque si siguen así, si se ponen exigentes, no les voy a pagar ni siquiera un peso, ¿me entendieron? Córrete, ¿a dónde la diste? Seguro que no voy a pagar ¿Algún problema, Guzmán? No, 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 se preocupe, don Diego, está todo bajo control Ingeniero, a ver, aquí con los compañeros queremos solicitarles que nos solucione el problema, señor Que nos paguen lo que nos prometieron, o si no, nos vamos Muti, ¿quieres que te ayude? Sí, gracias, Kent Antonia Sí Estuve pensando en eso que tú me preguntaste y quiero ser sincera contigo Sí Ignacio Meyer fue un amor mío de juventud Lo conocí cuando tenía tu edad y me enamoré ¿Y por qué nos siguieron junto? Ignacio se fue de los Robles y yo no lo volví a ver nunca más ¿Hasta ahora, claro? Sí ¿Muti? ¿Lo quieres? Que todo ha cambiado mucho ahora Después que el ingreso se fue, bueno, mis padres me mandaron un tiempo a Europa, estuve el tiempo en Alemania, volví, conocí a tu papá Llegaste tú Y la verdad es que estoy muy agradecida con la vida por todo lo que me ha pasado Entonces lo de la leyenda resultó ser cierto No, son cosas que dice la gente, yo no creo en eso Bueno, pero Ignacio está acá, él volvió, ¿no? Sí, pero todo es muy distinto ahora Yo, yo no estoy enamorada ahora de Ignacio Señor Isabel, ¿qué le pasó? Se marió en el rafting ¿Cómo la señora Isabel estaba haciendo rafting? Ay, Janet, casi me muero Vaya a buscarme unos relajantes musculares Inmediatamente, vaya, vaya, vaya ¿Hay algo que pueda hacer por usted ahora? Fíjate, Alonso, tengo como un dolor aquí en el cuello, salvaje, salvaje A ver, déjeme hacer un masaje Ya, ay, que me duele ¿Está bien, sí? Un relajante Janet, vaya a buscar al botiquín Sí, ya busquen al botiquín Pero vaya a buscar, en cualquier lado, pero busque, 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 busque Ya, sígueme más ¿Se siente mejor ahora? Ay, tengo que reconocer que me siento muchísimo mejor Ay, qué bueno, entonces me voy Alonso Estoy tan agradecida, tan agradecida contigo No se preocupe, se ha venido con nada Es que de verdad, Alonso Sabes que últimamente te has transformado como en una especie de héroe para mí Salvaje, salvaje, salvaje Mi amor, por favor, no te pongas así, ¿ya? Mira, hemos estado en situaciones mucho peores y siempre hemos salido adelante Esta vez es diferente, Gustavo Si Agustín se llega a enterar de lo nuestro, no me lo perdonaría No te das cuenta de lo que podría llegar a pasar Adiós a las empresas Meyer Sigo pensando que tiene que haber una forma para neutralizar a la señorita Ingrid Pero ya hablaste con ella, ¿qué más puede hacer? No sé, tengo la sensación de que ella no va a guardar por mucho tiempo el secreto Ay, te juro, te juro, es que no sé qué hacer Mi amor Yo creo que lo mejor que podemos hacer Es irnos de las empresas Meyer antes de que Agustín vuelva de los nuevos Por ningún motivo No, Gustavo Yo no voy a salir de las empresas Meyer ahora que estoy a punto de lograr lo que quiero Disculpen, don Agustín, podemos hablar en privado, hay problemas con los trabajadores No, los dejo para que convencen Tío, preferiría que usted se quedara, me gustaría que se dé cuenta cómo está la situación Diego, habla nomás Bueno, sucede que los trabajadores están descontentos con el pago ¿Cómo van a estar descontentos con el pago? Reciben un sueldo sin trabajar Es que las condiciones han cambiado para ellos Están amarrados a un contrato y no pueden trabajar en ninguna otra faena Bueno, que Guzmán los retenga como de lugar Guzmán, Guzmán está pasando por el peor momento con los trabajadores ¿Qué quieres que haga yo? Es un asunto que tiene que resolverlo en Chusté, ¿no es así, tío? Lo único que tenemos que hacer es empezar de una vez por todas con los trabajos ¿No le digo? Es importante tomar una decisión cuanto antes Entonces Mateo va a participar en la... Tri... Ah... Triatlón Triatlón ¿No encuentras que es lo máximo? ¡Pah! No sé, lo que me extraña muchísimo es que tú hayas cambiado tanto O sea, antes no te gustaba ni el deporte Bueno, pero eso era antes de conocer a Mateo Yo ahora tengo una nueva visión acerca de las cosas, ¿ves? ¿Y esa visión cuál es? Yo estoy segura que tengo que cambiar completamente ¿Cambiar qué, Adela? Yo te lo voy a explicar, pero antes... Mírame Ya ¿Tú encuentras que yo soy un poco fome? No, Adela, yo te encuentro preciosa No, pero eso me lo dice porque eres mujer Pero si tú fueras hombre, ¿qué pensarías de mí? Mírame como hombre Como si tú fueras un hombre No, ya no me digas nada Me vas a decir que yo no soy una mujer extractiva Que no me saco partido No, Adela, córtala Si eres preciosa No, eso tú me lo dices porque eres amiga mía Pero yo desde que conocí a Mateo Estoy segura Que tengo que cambiar Si no, no lo voy a conquistar nunca ¿Cómo te fue con la vieja? Bien, pero la pobrecita estaba mareada como pollo Uy, la amiga estaba fascinada ¿Oye, queda muchas bajas todavía? No, nos queda una hora en la tarde Y nada más, así que ayúdanos a subir la balsa Yo quería pedirte permiso para salir un poco más temprano hoy día ¿Tienes que hacer algo? ¿Pensabas pasar a ver al Antoni? Parece que la cosa es en serio, ¿no? Ojalá Cuidado, Alonso, cuidado ¿Por qué? Hay que darle tiempo a lo mejor Yo creo que al principio hay que disfrutar la relación Dime una cosa, ¿tú te has enamorado alguna vez? No, ni pretendo que me pase A mí me gusta pasarlo bien Ya, vamos Arrega Un, dos, tres Eso, arriba ¡Ojo! ¡Con las manos! ¡Abajo de nuevo! ¡Porque están despeccionados! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Y las manitos! ¡Bien estirados los deditos! ¡Bien estirados! ¡Una vuelta! ¡No, no, no! ¡Y el super star! ¡No, señoras! ¡Bravo! 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 Muy bien, muchachos Lo hicieron Lo hicieron increíble Hicieron de maravillas Salió perfecto Padre ¿Cuándo vamos a ensayar Con los trajes? Sí, sí ¿Los trajes? Bueno, hay que esperar Que las señoras terminen De confeccionarlos Y ahí vamos a poder ensayar Con los trajes recién Padre, padre Dígame Hay que mandar las invitaciones Tienes toda la razón Se me había olvidado Completamente Padre, padre Yo con el tallo Podemos ir en el furgón A dejársela Ah, sería maravilloso Pero por favor Recuerden Inviten a toda la comunidad Bueno Menos a los de la forestal Major, padre Ay, sobre todo A una que se llama Gabriela No, yo opino Que hay que invitarlos igual A todos Muy bien, Anita La Anita tiene toda la razón Esta es la celebración Del aniversario de la parroquia La casa del señor Todo el mundo Será bienvenido Ya, ya ¡Pum! Si no ve que alguien Nos puede ver Pero ¿Quién importa? Bueno, a ti no tiene Pero, oye Ay, no me puedo perder la pega Con su culpa Oye, te vas a buscar la salida ¿Qué? Juntémonos en otra parte No, pero Ya Ven, dame un beso Señorita Natalia Señorita Ingrid ¿No me va a presentar a su novio? ¿Te pasa algo, don Ignacio? Teo ¿Mmm? ¿Tú has oído hablar De la leyenda De la fuente termal? Sí, muchas veces Don Ignacio Pero si quiere mi opinión Yo creo que esas leyendas Son puros cuentos ¿No? Hace muchos años Yo me bañé En esa fuente ¿Usted? Y no estaba solo No me va a decir Que usted se bañó Con la... Exactamente Con la helga ¿Sabes una cosa? Ahora estoy más convencido Que nunca De que esa leyenda Es real Pero han pasado Muchos años Don Ignacio La semiralga Está casada Y tiene una hija Pero es la misma mujer De la cual me enamoré Tenga cuidado Don Ignacio ¿Por qué lo dices? Porque sin querer Usted le puede hacer Mucho daño a esa señora Y a su familia Ay, qué vergüenza Tan grande Señorita Tantable Le juro que yo nunca Pensé que alguien De la forestal Me habillara En una situación Como esa Pero cálmese Por suerte la di yo Y no a la señorita Concepción Usted no se lo va a decir ¿Verdad? Supuesto que no Las dos tendríamos Mucho que perder Y esa no es una idea ¿No? Te juro que se me cae La cara de vergüenza Y dice como si Tener pareja fuera un pecado Lo que pasa Señorita Natalia Es que yo pensaba Que era la única mujer Que estaba faltando A la regla En esta empresa Bueno Ya somos dos Ay, usted no sabe Lo que me ha costado A mí mantener Este pololeo en secreto Sobre todo Porque el Alfonso Es súper celoso Y piensa que podría Estar engañándolo Con alguien de la forestal ¿Se da cuenta? ¿Y hace mucho tiempo Que polonear? Hace dos meses Lo que pasa Es que antes Pololeaba con otro tipo Pero me dejó Porque quería casarse He tenido tan mala suerte En el amor Menos mal Que el Alfonso No quiere casarse todavía Le conté Que el ponchi Juega a rugby ¿Quién? Alfonso Mi pololo Lo que pasa Es que yo le digo Así a cariño Es grandote Pero es lo más tierno Que hay ¿Estoy quedando bien? No te muevas ¿Sabes? Que yo encuentro bueno Que mi mamá Se preocupe de tener Un buen stock de maquillaje Aquí en el negocio ¿Encuentro bueno eso? Sí, es bueno Sí Pero yo creo que estás Exagerando un poco Adela Porque esto es el cambio de estilo Y encuentro que ya me gustó No, no ¿Sabes que a mí nunca antes Me había gustado Tanto un hombre como Mateo? Nunca No A ver, quiero ver Cómo estoy quedando No, todavía no termino ¿Ten rojo? Está bien así Ay, tengo tantas ganas De volver a verlo Tantas ganas ¿Sabes que cada día que pasa Yo me convenzo Que Mateo es El hombre de mi vida Pero tienes que tener cuidado Adela Porque Porque en el amor Las cosas no son siempre Como uno quiere que sean ¿Tú lo dices por Diego? Sí Pero tú no te puedes quejar ¿Por qué? Porque aunque él esté Por oleando Por la Gabriela Meyer Se le nota Que está enganchado Contigo todavía Sí Pero yo estoy con Alonso Ya, pues ¿Tienes suerte entonces? ¿Tienes suerte Porque hay dos hombres Que están enamorados de ti? Dos ¿Qué suerte? ¿Y se puede saber Quién es el otro? Mamá Eso fue súper bien En el ensayo Calladita Que a la señora Isabel Le duele la cabeza ¿Se siente mal, mamita? Ay, linda Todo me da vuelta Me da vuelta Por si acaso Nosotras dos No hemos hecho nada malo Se lo juro Cualquier cosa que le hayan dicho Es pura mentira Nadie me ha dicho Nada de usted Ay, mi cabeza Se reparte ¿Qué pasa, mamá? Es que fue al rap Tengo Mamá fue al rap Linda No se ametete, Janet ¿Ya? Oye, mamá ¿Entonces por qué No me voy a dejar Nunca bajar el río a mí? Porque es muy peligroso Lo comprobé, linda Yo no sé Cómo a la gente Le puede gustar Que las angoloteen Y las amarren De esa manera Entonces, ¿por qué fue? ¿Me puede explicar? Fui Fui, linda Porque la Bernie La venerdita Mi amiga Me lo suplicó Me lo rogó de rodillas Y bueno Soy su amiga La compañía, ¿no? Oiga, pero qué horror No sé qué minuto Me fui a meter Ese angoloteo Tan horrible Ya, pues cuéntame Si yo no le voy a decir nada ¿O no? No, nada Es un amigo mío De Temuco Pero la Antonia Ni siquiera se acuerda de él No, lo vi un par de veces Bueno, pero siempre es bueno Tener un pretendiente por ahí Así tu pareja No se siente 100% seguro ¿Qué estaban haciendo? La Antonia Me está enseñando A maquillarme Ah, mira Estás quedando regia Oye, yo también Podría aprovechar Y llevar algunas cosas Sabes que Diego Ha estado un poco desanimado Últimamente A lo mejor así Le doy una sorpresa Usted debería haberse quedado En su casa Señorita Concepción Mire cómo está de resfriada Y permití Que continúe este caos En la oficina No, de ninguna manera Hasta Cecilia Gracias, Juan Perdóneme, señorita Concepción Pero la señorita Ingrid Le ha puesto bastante empeño En el asunto No me parece bonito Porque en todos los años Que llevo yo Como secretaria de esta empresa Nunca se había visto Este desorden Hola, Cecilia Hola, buenas tardes Señorita Concepción ¿Qué está haciendo aquí? Buenas tardes Pensé que estaba enferma Estoy enferma Estoy enferma Estoy muy, muy enferma Pero a pesar de mi gravedad Tuve que venir A poner un poco de orden Señorita Ingrid ¿Se puede saber Por qué viene llegando Con media hora de atraso? Yo se lo puedo explicar Señorita Concepción Sí, lo que pasa Es que le pedí Al ciudad Ingrid Que me acompañara A hacer unos trámites ¿Sí? Ajá Sí La ciudad Ingrid Sabe muy bien Suda Natalia Que cuando yo estoy enferma Ella tiene que quedarse aquí Para reemplazarme Bueno, eso tendría que decírselo a Agustín Él me pidió Que se lo soltámiten Lo antes posible ¿Don Agustín? ¿Sí? ¿Ningún problema? No, no Ningún problema Hasta la tarde Muchas gracias por la ayuda Señorita De nada Tan solito que está a ti Pues estoy leyendo El suplemento deportivo Ajá Fanático del fútbol Como todos los hombres Apuesto Sí, sí Me apasiona Permiso Usted es un hombre muy apasionado ¿Por qué lo dice? Porque se le nota en su carácter Fuerte Varoní ¿Nunca ha pensado en casarse, tío? Pues, eh, varias veces Pero la verdad es que prefiero Seguirse entero Ah, entiendo Un hombre libre y sin atadura Un hombre de venta Tío Tío Tío, le han dicho que se conserva muy bien Para su edad escudita Es usted muy amable Pero la verdad es que estoy lleno de achaques Y de... Sin amabilidad Este es un hombre muy, pero muy de corazón Yo creo, sabe Que muchas mujeres estarían felices De tener un hombre como usted A su lado Disculpe, mi padre ¿Y cuántas personas piensan subir al vapor? Bueno, si contamos a los soldados romanos Más a los ciudadanos de Jerusalén Más o menos Diez Diez No, no, no No, pero capitán, capitán ¿Cómo vamos a dejar personajes abajo del escenario? No se puede, por Ah, lo siento Pero el caburga no aguanta tanto peso No, no, no se le ocurre Disculpe que le diga padrino Pero el vapor de noche se llena de gente ¿Qué? Humberto, mire Yo me comprometo a organizarlo todo Para que no se suban todos los actores al mismo tiempo ¿Le parece? No se suban todos Bueno Si es así Ustedes se la arreglarán Yo no sé cómo Pero en el caburga No van a subir más de diez personas Eso sí Y forman la escenografía también ¿Qué escenografía, padre? No, o sea Es una escenografía muy liviana, Humberto Es de cartón Es para circular la ciudad de Jerusalén Nada más Pero padre ¿Cómo me van a subir todas esas porquerías Arriba del caburga, pues? ¿Pero qué tiene de malo, padrino? ¿Pero cómo se les ocurre Que nos van a dejar todo lleno de mugre? Humberto Humberto Los muchachos se comprometieron A dejarlo todo impecable Sí ¿Y por qué no se van a hacer mejor La representación a otro aparte? Ya Pues no tiene para la cola Pues capitán Padrino, ¿sabe? Nosotros Ya entregamos las invitaciones Y todo el mundo sabe Que Que va a ser aquí Sí ¿Vamos? ¿Bien? No ¡Pero, padrino! Capután Ustedes siguen con el asunto de invitaciones Yo me encargo a Humberto ¿Está bien? Humberto Hola Hola ¿Se puede? Sí, claro ¿Cómo está? Regular He tenido varios problemas con los trabajadores ¿Pero qué pasó? Los típicos problemas de plátano Ya no sufra tanto Tome Un juguito Gracias ¿Sabes qué? Estuve en el pueblo Y me encontré con la Antonia Ah Y no está tan sola como nosotros pensábamos ¿Ah, no? No Tiene dos pretendientes Uno que no es de aquí Y que lo conocí hace tiempo ¿Y qué más te dijo? Nada Pero no es raro, ¿no? Si ella es preciosa, ¿no te parece? Sí Hola, Helga Ignacio, ¿cómo estás? Vine porque quería hablar una palabra contigo ¿Es posible? Lamentablemente, a esta hora tengo tantísimo que hacer Es que, ¿sabes? Estuve pensando en la conversación que tuvimos la otra vez Y creo que... Creo que tú tienes razón No... No tiene sentido tratar de revivir el pasado Me alegro muchísimo que lo hayas entendido así Pero... También quiero que sepas que nunca... Y créeme Que nunca... He amado a una mujer como a ti No sigas No, no, no No, no ¿Se le ofrece algo, señor Meyer? No, nada Vine solamente para saludar a su señora Mire, señor Meyer Mi esposa y yo trabajamos mucho y no tenemos tiempo para recibir visitas Está bien, no, no, no quise molestarlo, discúlpeme Hasta luego, Helga Hasta luego, Ignacio ¿Qué está pasando, señor? Nada, Mariano Te pedí que no lo veas más Bueno, es... Es él el que me busca a mí ¿Te está molestando? No, no, no Entonces, ¿por qué no le dice que no querés ver más? Y se acabó la historia ¿Te está tratando de hacerlo? Está bien Yo me voy a encargar de que entienda Que no quiero que se acerque a ti Voy a la casa de Cristóbal y vuelvo al tiro Janet Que te vaya bien Chao Ay, cosita La Janetita está cada día más rica, Tayo Ay, ¿por qué hablas tanto de la Janet si ni te pescas? ¡Tayo! Hola ¿Y ustedes qué andan haciendo aquí? ¡Ah! Nosotros estábamos repartiendo invitaciones para la función por todos los robles Venimos muertos Bueno, entonces aprovechemos que mi mamá salió y les invita a tomar un vaso de billa así de grande ¿Ah? ¡Chau! ¿Tan mal quedaste con la bajada del rafting? Mira, ¿sabes qué pasa, Benny? Que yo he acumulado tantas tensiones, ¿te das cuenta? Y ahora que las niñitas se tranquilizaron, se relajaron, no sé Como que me vino todo el bajón ¿Cómo te fue con tu Tarzan? Se llama Alonso, no se llama Tarzan, por favor Ay, bueno, ¿cómo te fue con tu Alonso? Oye, es tan dije él Mira, me tomó en sus brazos Fuerte Esas espaldas tan de hombre que tiene Me tendió en el sofá Y me hizo un masaje Exquisito ¿Y tú te dejaste? ¿Qué iba a hacer, pues, Benny? Oye, él había sido tan amable, tan gentil conmigo Insistió tanto, yo no me iba a negar, ¿no? Qué tipo más fresco, ¿eh? Bueno, así son los hombres aquí en los Robles, pues, Benny, acostúmbrate Sí, sí, no me digas nada Mira, hoy día comprobé que el tío Orlando es un verdadero sátiro ¿Por qué? ¿Qué te hizo el tío Orlando? Eh, bueno, yo, yo estaba sentada leyendo el diario Él llegó, se sentó a mi lado, empezó a mirarme, se empezó a acercar así, tum, tum, tum Me puso el brazo alrededor del cuerpo y me miraba intensamente Bueno, yo tuve que pararme, tú sí, claro, yo me fui Ay, qué astro Oye, no, si los hombres son unos frescos Lo peor Te trajimos esta invitación para tu mamá y la Janet Uy, gracias, mi mamá se ha portado salvaje con nosotros desde que estamos hallando Hola Hola Oye, ¿cómo van los preparativos de la obra? Bien, el padre Felipe se quedó preparando la escenografía Uy, la invitación le quedaron lindas, preciosas, le gastaron Claro Sí, nos quedan todas esas por repartir todavía Oye, si quieren yo los ayudo a repartir Buena idea, porque estamos súper cansados A ver, déjame ver cuáles puedo repartir Ay, la invitación de mi amor Oye, voy a la casa de Cristóbal a dársela Chao, 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 ¿no? ¿A dónde discutió? A la casa de Cristóbal ¿Qué pasa? No se pede que nosotros dos, pero nosotros tres tenemos que llegar a la casa de Cristóbal Antes que la dejan de vengan, apúrense Ande, mancheto Nico, cerra la puerta Por favor, apúrense Que va a dar la escoba Allá voy Ya, súbete Ya, ya están los más cansados, ya tenemos que ir luego ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, mira por esto! ¡Pues mico, mira! ¡Apúrate, hombre! ¡Tallo! ¡Tallo, no me digas! Yo no sabía marcar el invencible, ¡Tallo! ¡Vamos, vamos, vamos! Disculpe, don Ignacio, lo buscan. ¿Quién lo puede ayudar? A mí es nada. Solo vengo a hacerle una advertencia, Mayer. Espero que sea la primera y la última. No quiero verlo cerca de mi mujer. ¿Usted no puede prohibirme que hable con ella? Sí puedo. Vale, pero yo conozco a ella desde hace muchos años, y además siento por ella un gran cariño. Mire, Mayer, yo soy un hombre pacífico. Pero cuando interfieren en mi vida, ¿cuándo interfieren en su vida aquí? ¿Se vuelve violento? Exactamente. Ojalá que lo entienda. No quiero volver a verlo molestando a mi mujer. No se va a arrepentir. Qué bueno que viniste. Es que tenía tantas ganas de verte, y como la señora salió, aproveché de arrancarme. En esta casa va a ser siempre bienvenida. Ya, pues no me digas esas cosas que me dan nervio. No tiene por qué. Además, hay que poder relajarte. Ojalá que la Alejandra no haya llegado todavía, porque si no... Saca, saca, saca. Sí, 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 se la estoy sacando. Ya. Espera un poco. Ay, ayúdame. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Espérate. 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 ¡Andrea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted está en mi casa? Alejandra, debe estar para llegar en cualquier momento. Pero si me pillan, me matan. Cuidado. Ahí viene. Ahí viene. ¡Shhhhh! 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 Hola Cristóbal, qué rico que te encuentro. Me voy saliendo. No te preocupes, es corto, te traigo una invitación. ¿Una invitación a qué? Sí, para mi obra de teatro que estamos organizando en la parroquia y yo soy la protagonista, entonces me interesaría que fueras a verme. ¿Vas a hacer una obra de teatro? Sí, sí. Y yo salgo en todas las cosas, todos van como acompañándome. Así es bien, bien bonito. ¡Qué buena! ¡Muthi! Yo voy a estar en la estería. Ya Quint, anda, anda, anda. ¿Le pasa algo? Ignacio me vino a ver y... y Mariano se molestó muchísimo. ¿Los vio juntos? Sí. Tu papá Quint no quiere entender que para mí Ignacio es algo... olvidado. ¿Y será cierto eso? Por supuesto que sí. Yo voy a estar en la estería. Usted me llama o cualquier cosa. ¿Antonio? Sí. Avísame si tu papá está en la estería. Ya. Ignacio, ¿puedo hablar un momento contigo? Por supuesto, tío. Bien. No es que yo quiera entrometerme en tu vida, pero... fue inevitable escuchar la conversación que tuviste con ese hombre que vino a verte. La discusión, querrá decir. Pues... ¿Tienes algún problema, hijo? Quizás yo pueda ayudarte. No, tío. Se lo agradezco, pero no creo que nadie pueda ayudarme. ¿Sabes por qué? Porque estoy enamorado de una mujer casada. Por eso. Y no sé que sería mejor que te olvidaras de ella. No puedo. Si bien el horror fue precisamente para recuperarla, aun cuando me demore cien años. Estoy seguro que en algún momento de mi vida... ella será mi pareja. No sé si te sirva de algo un consejo de un viejo, pero... creo que deberías alejarte de ella. No puedo. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Tratar de estar con ella, sea como sea. Quiero que ella me diga lo que siente por mí. ¿O será un poco tarde para exigir eso? Me basta con que seas sincera conmigo. ¿Y si ella te ha olvidado? No creo. Los amores no duran cien años, yo sin gracia. Algunos sitios. Permiso. Hace media hora que te estoy esperando. Discúlpame, Raquel, es que... tenía ganas de estar sola un momento. Ya. ¿Tuviste problemas con tu mujer? No quiero hablar de eso. Ay, pero María, no siempre es lo mismo, fíjate. Tú peleas con tu mujer y soy yo la que te tiene que mirar la cara. ¿Qué crees que le haga? Bueno... ¿Qué pasó? Ignacio Meyer anda detrás de la gelga. Bueno, por... por algo será. ¿Qué quieres decir? ¿Que tu mujer también es responsable en esto? ¿O tú crees que Ignacio la anda siguiendo así porque sí nomás? Oye, no me hables mal de la gelga. Bueno, lo siento mucho, pero eso es lo que yo pienso. Mira, si tú quieres que sigamos juntos, no me vuelvas a hablar mal de la gelga. Bueno, no me encuentraslo. Bueno. 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 Bueno, bueno. Lo que pasó entre nosotros es muy importante Nosotros estamos unidos, lo quieras tú o no Eso pasó hace mucho tiempo, Ignacio Ahora yo tengo una familia, un hogar ¿Y se puede saber si eres feliz? Estoy bien, estoy tranquila ¿Eres feliz? Tengo una hija y un marido al que quiero muchísimo ¿Y yo? Ignacio, no es bueno que yo haya venido Ella, pídeme cualquier cosa, menos que deje de verte Lo nuestro pasó hace muchísimo tiempo, es algo del pasado Ignacio, entiéndelo Y es más bonito que sea así Nunca imaginé que la Ingrid pudiera salir con una sorpresa como esta Bueno, era más o menos obvio que ella tuviera novio, ¿no te parece? Lo bueno fue que la descubriste justo a tiempo Mi rey, creo que esto tenemos que celebrarlo ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Lo que usted quiera Ah, lo que yo quiera ¿Quién puede ser ahora? A Concepción, la vieja de Concepción Ya Señorita Concepción Buenas tardes, señorita Natalia Pasa adelante Gracias Uy, qué lindo su departamento Me gustó Me encantan las cosas chinas Japones Sí, también me encantan las cosas japonesas Toma asiento Gracias Por favor, discúlpenme, esta Natalia que yo haya venido sin avisar Pero es que necesito conversar una cosa muy delicada con usted Ah, ¿de qué se trata? No vaya a tomar a mal lo que le voy a decir Pero no me gusta que me desautoricen frente a la secretaria que está a mi cargo en la oficina Ah, usted se refiere a lo que pasó esta mañana con la señorita Ingrid Exactamente Tanto ella como la señorita Cecilia Han incurrido en numerosos y reiterados atrasos en su hora de llegada a la oficina Bueno, pero no creo que sea como para preocuparse tanto Discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con usted Imagínese lo lastimoso que sería descubrir que la señorita Ingrid está faltando a la regla más importante de la empresa Sí, real ¿Quieres un café? Sí, se lo agradecería ¿Cómo encuentran que quedó el traje de Jesucristo? Bien Yo encuentro que el tallo es demasiado flaco como para ser Jesucristo Pero Jesucristo era flaquito, igual que yo Oye, ¿será necesario que me ponga esto? Sí, y además te vas a tener que poner una peluca para verte igualito al jueves de la película Y no solo eso, Nico, además vas a tener que maquillarte la cara entera de negro ¿De negro? No, mi turica está muy larga, ¿no? Podría ser un poquito más cortita, oiga Pero, mi hijita, por Dios, si en esa época las mujeres no mostraban ni los tobillos Ay, pero en la película salen unas gallas con mini, patelesfantes Lo siento mucho, linda, pero los trajes están listos Oye, ¿los demás no van a venir? Sí, sí, pero yo los mandé a la bomba a buscar los cascos para los soldados romanos Ay, Dios mío Ay, hola ¿Cómo le va? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo le quedan los trajes? Yo quería hacerle un arreglito, ¿se fijan, mami, no? Qué bonito, ¿tú? ¿Un arreglito de adónde? Aquí Así podría ser ¿Dónde te metiste? Hace una hora que te estoy esperando, Raquel ¿Dónde estabas? Después te cuento, dime, ¿ya? Después te cuento A ver, tú querías un arreglo, ¿verdad? Sí, sí Espero que lo hayan pasado muy bien, pues Que les haya gustado el lugar y que vuelvan pronto, ¿no? Sí, claro, está todo bien Las llaves de la habitación Las llaves están aquí Ah, muchas gracias Que les vaya bien, chis Hasta luego Oigan, Muti y el papá No ha regresado aún, estoy muy preocupada Hace muchísimo rato que salió A dejar la comida de la forestal Meyer Ah Muti, ¿por qué no va a la casa y lo espera ya tranquilita? No, Quinta, hay muchas cosas que hacer todavía acá No, todavía no está lista La comida de los huéspedes Arriba hay que cambiar en las habitaciones Todas las toallas Bueno, pero todas esas cosas son cosas que puedo hacer yo perfectamente ¿Tú sola? Por supuesto, pues Mire, usted se va a relajar Se va a ir a la casita Se va a preparar una agüita de esas ricas que se hace usted Y va a esperar al papá tranquila, ya Tú te vas a peinar un poco, ¿eh? Bueno Mucho escono ¿Regaste el jardín? Sí, Matilde Ay, Doroteo ¿Me harías un favor? Matilde, tiene que acostumbrarse a la idea de que ahora me llamo Teo ¿Ya? Para mí, te vas a morir siendo Doroteo Painequeo Haz un favor que te cuesta, hombre ¿Qué quieres? Don Orlando me pidió un tecito Súbeselo tú, estoy tan atrasada con la comida Matilde, yo no tengo ningún problema en preparar yo la comida Pero no me manda a servirte Ah, no, muchas gracias Terminas haciendo unas verduras con gusto a nada Matilde, si usted probara esas verduras Le aseguro que perdería unos cuantos kilitos ¿Por qué? Si estoy lo más bien así Hazte una paleteada, súbele el té al caballero Ven, vaya Hola Disculpe No te vayas Es que tengo muchas cosas que hacer ¿Cómo qué? ¿Cómo ir a juntarte con tu polona? Perdón, yo creo que eso a ti no te interesa Te equivocas Todo lo que tiene que ver contigo me interesa Disculpe, yo me tengo que ir Antes de irte, respóndeme algo ¿Qué? Estás enamorada, Alonso ¿Qué te pasa, Diego? Que lo sabes la verdad No, Antonia, no te vayas Déjame salir, por favor Tiene la verdad ¿Cómo está todo en Santiago, Natalia? Bastante bien, doña Leonor Sin, no, sin complicaciones ¿Y por ella? El pararába no es muy bueno Los trabajadores de los forestales estarán a punto de abandonar el campamento Ignacio insiste en acercarse a esa mujer casada de los robles Ah, entonces tiene bastante que hacer Sí Pero no muy agradables Por eso yo le recomendaría que tomara cuanto antes una decisión Estoy más confundida que nunca, Natalia Es terrible tener que decidir entre uno y otro Pero voy a ver que... Eh, me lo prefié algo, Teo ¿Aló? Doña Leonor Doña Leonor Doña... ¡Aló! Un momento, por favor, espere Ahí le dije su tía, don Orlando Permiso Por favor, cierre la puerta y... Y siéntese Permiso, don Orlando Tenemos que hablar ¿Por qué contestar? Es importante para mí, amor ¿Es muy importante? Sí, quiero saberlo Está bien Sí Estoy enamorada de los ¿Y quieres saber algo más? A ti ya te olvidé por completo ¿Mi Rey? Parece que alguien en la hacienda descubrió que Doña Leonor se está haciendo pasar por el tío Orlando ¿Estás segura? Es que me cortó el teléfono de repente, no sé Llama y habla con ella No, no, prefiero que ella me llame Si se descubre la verdad de todo este enredo La más perjudicada vas a ser tú, mi amor Ah, pero yo puedo decir que también me engañaron Yo te advertí que este plan era una locura ¿Y qué querías que hiciera? No tuve otra alternativa Teo Puedo Confiar en su discreción Siempre y cuando no perjudique a nadie, por supuesto que sí, don Orlando Todo lo contrario Si usted revela quién soy yo realmente sería desastroso Entonces usted es... Sí, Teo Soy Leonor Teo, esto no es para la risa Perdóneme, doña Leonor Doña Leonor, pero... ¿Y por qué se disfrazó don Orlando entonces? Para intentar unir a mis hijos ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Era la única forma de saber si... Ignacio y Agustín son capaces de estar juntos Respetándose Y sin pelear Sus hijos significan mucho para usted entonces, doña Leonor Es lo que más me importa en el mundo, Teo ¿Va a guardar el secreto? Ah, Mariano ¿Dónde estabas? Fui a... A caminar un rato Tenemos muchas cosas que aclarar No es necesario, Helga Mariano Fui a hablar con Ignacio Meyer Ya no tienes de qué preocuparte, Helga Ese hombre no te va a molestar nunca más No debiste haber hecho eso Estás equivocada, Helga Yo no voy a permitir que nadie se meta en tu vida En la vida de mi mujer Y tampoco en la mía Mariano, escúchame No, Helga Nosotros tenemos una familia muy respetable Y no voy a permitir que nadie en este pueblo te señale con el dedo Yo nunca he dado motivos para eso Por eso fui a hablar con Meyer Además, fui a advertirle que no se acerque nunca más por estos lados Supongo que estás de acuerdo conmigo ¿Qué le pasará al tío Orlando que no baja a comer? Yo creo que está muy cansado Buenas noches, tío ¿Se siente mejor? Mucho mejor Gracias, Agustín Lo estábamos esperando para empezar a comer Pero debía no haber empezado sin mí De ninguna manera Asiento, tío Gracias ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre el tío Orlando y la señora Leonor? ¿Ah, sí? Gracias ¿Por qué, Bernardita? ¿Sabes lo que pasa, tío? La señora Leonor A quien quiero mucho Es mucho más complicada que usted La Bernardita tiene razón en eso La mamá jamás habría permitido que empezáramos a comer sin ella A mí me encanta ver a la familia alrededor de la mesa ¿Ah, tanto te interesa la familia ahora? Más de lo que crees, Angelita ¿Qué pasa al cual? Llegaron unas invitaciones para toda la familia Parece que el cura párroco de los Robles Organizó una representación Sí Mañana en Jesucristo es súper estar Me cargó esa película A mí me encantó cuando la vi ¿Cómo te va a encantar tu Ignacio? Un montón de hippies cantando a grito pelado Espero que alguien me ayude, me acompañe Tengo muchas ganas de ver Yo lo acompaño encantado, tío Gracias No sabe cuánto le agradezco toda la ayuda Ah, padre, sí, para eso estamos, pues Sí, pues no se preocupe, padre Oiga, padre, discúlpeme Dígame ¿Usted se preocupó de decirle a los muchachos que no se suban todos a la vez al vapor? Ay, Humberto, no se preocupe más Si eso está todo bajo control, no va a pasar absolutamente nada con su vapor Discúlpeme usted, padre, pero es que me ha costado tanto ir reparando Poco a poco el vapor, que sería una lástima que de la noche a la mañana me lo vinieran a deteriorar Sí, pero no va a pasar nada Ya ¡Listo, padre! Muy bien, les quedó maravilloso ¿Hay algo más que hacer? No, no, bájenlo más y vayan a terminar de prepararse, ¿les parece? Bien Tengan cuidado Ay, estoy encantado con la respuesta de estos muchachos Han tomado este trabajo con tanta humildad Ninguno quiere destacar sobre el otro, es maravilloso Ese es su formación, por pararse Pase, mi hijita Muchas gracias Permiso Antonia ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le va, don Ignacio? Muy bien, ¿y tú? Bien ¿Quería hablar una palabrita con usted? Por supuesto, tome asiento Gracias A ver, ¿de qué se trata? Bueno Se trata... De mi mamá y usted Escucho Quiero preguntarle algo y necesito que usted sea sincero conmigo Usted volvió a los Robles por mi mamá Yo necesito que usted me responda, don Ignacio Para mí es tan importante Sí, Antonia Volvió a los Robles por la él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!